Hola soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para enseñarte a calcular tu peso ideal. Lo primero de todo que quiero aclarar es que el peso es un gran mentiroso y no es la mejor forma de evaluar nuestros progresos. Yo aquí ya te he explicado tres razones por las que no debes pesarte. Es mucho mejor que te empieces a tomar las medidas corporales y mejor aún que te hagas tres fotos, una de frente, otra de perfil y otra de espalda. De esta forma podrás irte comparando y evaluar realmente tus progresos. No obstante hay mucha gente que quiere saber si su peso está en el rango de peso ideal y para eso hoy estoy aquí dispuesta a ayudarte. Existen muchas formas de calcular el peso ideal a través de fórmulas matemáticas pero nunca te tomes el resultado como algo definitivo y algo que sea una verdad verdadera. Cada cuerpo es un mundo y aunque tú y yo pesemos lo mismo y miramos lo mismo nuestra apariencia física puede ser totalmente diferente y puede que yo tenga mucha frasa corporeal por ejemplo y tú no. Bueno pero no me voy más por las ramas y esta es la fórmula para calcular el peso ideal. Pues la primera de las fórmulas que te quiero enseñar para calcular tu peso ideal sería la siguiente. Tendrías que multiplicar 0,75 por tu altura en centímetros y a eso le restaríamos 150 y al resultado final le sumaríamos 50. Por poner un ejemplo práctico y poderlo ver vamos a hacerlo con un dato. Mi peso ideal sería 0,75 por la altura en centímetros, o sea en mi caso 168 menos 150 más 50. 168 menos 150 son 18 así que tendríamos que multiplicar 0,75 por 18 y el resultado son 13,5 y a eso le sumaríamos 50. Entonces el resultado serían 63,5. Este sería supuestamente mi peso ideal. Esta es una fórmula. Otra fórmula para calcular el peso ideal es la fórmula de Hanwy. Según la fórmula de Hanwy, para calcular el peso ideal en los hombres tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. El peso ideal sería 47,7 kilos siempre que se mida menos de 150 centímetros. Y a partir de los 150 centímetros tendríamos que sumar 2,72 kilos por cada dos centímetros y medio. Eso en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres el peso ideal sería 45,5 hasta 250 centímetros y después por cada dos centímetros y medio tendríamos que sumar 2,27 kilos por cada dos coma cinco centímetros. Vamos a poner el ejemplo conmigo igual que hemos hecho antes. Como os he dicho yo mido 168 centímetros. Entonces si a 168 centímetros le restamos 150 hay una diferencia de 18. Vale, como os he dicho por cada dos coma cinco centímetros le tengo que sumar a mi peso 2,27. Entonces si dividimos los 18 centímetros que me sobran por así decirlo entre 2,5 me daría 7,2. Si multiplico los 7,2 que me ha dado por los 2,27 que le tengo que sumar y ahora me da un resultado de 16,34. Entonces mi peso ideal sería los 45,5 kilos por ser mujer más 16,34 más 16,34 por la estatura. 45,5 más 16,34 es total a 61,84 que si os fijáis no es un peso tan diferente al que me indicaba la otra fórmula aunque usted quiero reconocer que en ambos casos peso bien. Bueno, pues ya sabes de forma aproximada cuál es tu peso ideal aunque como te lo digo no te lo temo es muy necesario porque este tipo de fórmulas no tienen en cuenta muchos factores que realmente sí que importan. Así que recuerda que es mejor que midas tus contornos o que te hagas las tres fotos frente, perfil, espalda, para evaluar tu progreso y ver realmente cómo estás. Y yo en el vídeo de hoy quiero saludar a Marco Polo Ambriz que pidió que hablara sobre el peso ideal, Monse A y Menkis. Hola chicos. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado, si crees que le puede gustar a alguien más compártelo por favor y yo ya te estoy esperando en el próximo, no me faltes. Bye bye. Bye bye.